Hace cuatro años, los jalapeños confiaron en nosotros. A través de DIF Jalapa, esa confianza nos permitió servir más de 5 millones de raciones alimenticias a niñas, niños y adolescentes. Por tu confianza, creamos el Taller de Investigación Protésica, único en el estado de Veracruz, y entregamos apoyos funcionales a personas con discapacidad. Gracias por tu confianza. Américo Zúñiga Martínez, Cuarto Informe de Gobierno. ¡Gracias!